Lunes 8 de junio de 2020, estas son las obras de la Caminón de la Quebrada de Aguarrus. Estamos viendo pues que están echando tierra roja, que no es la tierra para esto. Aquí van las obras de la Caminón de la Quebrada de Aguarrus, y esta tierra roja no pertenece a este lado. Hay que echarle roca muerta y no esta tierra roja, no es lo ideal, pero vamos a ver que motivo le están echando esta tierra. Hoy es lunes 8 de junio de 2020, así van las obras de la Caminón de la Quebrada. Los huevos se les compra, los chandarras se les compra, camarotes se les compra, televisores y huevo. Oiga, sacando los huevos, sacando los malos, chandarreros y chandarras se les compra. Creemos que esta tierra no es lo ideal para hacer este relleno. Queremos ver qué dicen los contratistas Hoy, el lunes, junio 8 de 2020 Así van las obras De la canalización de la quebrada Nuestras libanas 51 y 52 del barrio de Venezuela Gracias por ver el video